posterior. En este video lo que vemos es la anatomía simplificada de este tipo de estructuras. Si lo vemos anteriormente, este es el ligamento cruzado anterior, por atrás tenemos el cruzado posterior, a la par los colaterales, que entendamos que la rodilla no es una estructura, una articulación fija, ella tiene su movimiento, ella tiene su cadencia, ¿ok? Y esa articulación se va a mover dependiendo de la exigencia que nosotros hagamos de ella. ¿Por qué se llama ligamento cruzado? Pues lo sencillo porque se cruzan, el anterior pasa para acá y el otro por acá. Este es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior. Un trauma en barro, saltaron, cayeron en barro, ¿qué sucede? Se aumenta repentinamente la tensión del ligamento y se rompe. ¿Ok? Eso obviamente lo que nos produce sangramiento, que es maltroso. El signo de la gaveta es famoso, milenio. ¿Qué pasa? Esta situación puede haber cualquier cosa, cualquier cosa, hasta puede estar roto ambos ligamentos cruzados, ¿verdad? Empecemos hablando de ligamento cruzado posterior. La verdad que todavía no se tiene bien claro cómo pueden salir estas cirugías porque no tiene mucha frecuencia. Apenas es el 3% de los casos de lesiones en la rodilla. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas de estas lesiones son estables, son inestables usualmente, aunque esté roto completamente, digamos que va a depender de las lesiones asociadas a la ruptura de esta estructura, la que nos va a dar la sintomatología y como veremos más adelante, ahí donde vamos a decidir si operamos o no. Aquella regla de no hay ligamento cruzado posterior, no hay que hacer de nada. O aquellas cosas, no, como no fue muy bonita, pues no hay que operar el tejeno. Pues sí, pero igual nos puede llevar a una artrosis por inestabilidad. Bien, las lesiones son, puede ser grado 1, 2 o 3, puede ser con lesiones asociadas y, como decía, la cirugía va a estar relacionada al cuadro clínico. Una ruptura del ligamento cruzado anterior, por supuesto, es diferente al posterior, la sintomatología es diferente, aunque usualmente el cruzado posterior da mucha menos sintomatología que el anterior. O podemos tener lesiones de los dos, que lo veremos más adelante también. Bueno, ahí tenemos la gaveta posterior, este teces, acostamos al paciente, le presionamos la cadera 90, rodilla 90 y la pierna se viene para atrás, porque no hay ligamento que lo sostenga en su lugar. Si encontramos un paciente con un varo mayor de 30 grados, después de un trauma, viene lo puesto. Posterior y si todavía es más varo, se fueron los colaterales de esquina, posterolatera y también el cruzado anterior. Radiología, rayos CETI para descartar fracturas, obviamente la resonancia para ver también lesiones asociadas y también nos da una idea de cuál va a ser nuestra conducta con este paciente. Posteriormente, el paciente con ligamento cruzado posterior roto, nos va a dar una artrosis del compartimiento interno y de la articulación parteno femoral. ¿Y el tratamiento? Bueno, si son lesiones aisladas, casi que no habría que hacer de nada, porque va a ser una prácticamente no sintomático, ¿verdad? Y otra cosa, que el ligamento cruzado posterior, la diferencia con el anterior es que tiene un potencial grande de recuperarse, tiene un potencial grande de cicatrizar, ¿por qué esa diferencia? Y son las mismas cosas. Porque usualmente, o más bien anatómicamente, el ligamento cruzado posterior tiene más volumen, es más ancho. Las secciones que se dan en él son por deslizamiento de fibras y lo que sucede es que ese deslizamiento perfectamente puede ser compensado con un reparo, porque hay mayor contacto. El cruzado anterior se rompe, se rompe. Entonces, la mayoría de estos problemas se pueden manejar con un brez en extensión y, por supuesto, la fisioterapia. Y hablando de fisioterapia, nada de estas cosas puede funcionar sin fisioterapia. ¡Aleluya hermanos! ¡Aleluya! 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 ¡Ya se ganó los pesos! Porque así es la cosa. Sin fisioterapia, nada de esto, nada va a funcionar. Entonces, tenemos también, cuando ya hay lesiones mixtas, cirugía. ¡Ahí va el paso! Porque aquello que no, que voy a hacer mentiras. Aquí la cosa es, está asintomático, va a haber problemas a sufrir. Hay que evaluar los íntimos y también otra cosa, que el cirugía de cruzado posterior no lo podemos operar inmediatamente. ¿Por qué? Porque usualmente puede haber ruptura de la cápsula posterior y con la artroscopía que metemos un volumen grande de agua, se va a salir de la articulación y nos puede dar problemas vasculares, un síndrome de compartimiento que no metemos en problemas. Por eso es que la retrasamos de 2 a 3 semanas, que es toda una fibrosis que ya nos despegue el líquido dentro de la articulación. Si hablamos de, ya de la cirugía propiamente, pues esto se hace por cirugía endoscópica. Antes, o bueno, también está el hecho de poder hacer la técnica ILEI, que la veremos más adelante, yo he hecho las dos. La ILEI es una técnica fabulosa. Ahí está, de pechito, todo se mira. El problema es que uno entra en el área de poslite, hay que apartar vasos nervios y todo, pero ahí se va con el gasto. Cuando una parte de gastroleño, ahí mira todo y cero problema. Con este, la killer tone ya está, como lo mostraremos adelante, es el punto donde el injerto tiene que dar vuelta, salir por atrás y entrar realmente a la articulación. Pero, ambas situaciones, si alguien puede decir yo no, la cirugía endoscópica básica, lo puede hacer por ILEI y el resultado es excelente, así como lo hace. Bueno, igual, la terapia y la rehabilitación que queda con esto es larga. ¿Por qué? Porque es un ligamento que todo tiende a mantenerlo inestable. Porque los flexores de la rodilla van a tender a alojarlo siempre, hacer hacia atrás, que es el sentido que uno ha fijado, ha traído hacia adelante la tibia. Entonces, el problema está que por lo menos hay que tenerlo inmovilizado cuatro semanas en extensión. Sin tolerancia, cero tolerancia. Luego, empezar a desarrollar cuadríceps. Hasta las ocho semanas empezamos a flexionar. Y la terapista tiene que ir deteniendo hacia adelante para ir flexionando poco a poco, porque si se nos va para atrás, se nos da el injerto. Y regresan a una actividad física, no antes de los ocho, nueve meses hasta un año, inclusive en el deporte. Aquí tenemos un caso, este paciente, este es el ligamento cruzado posterior, no hay, este está roto el ligamento cruzado anterior. Cuando uno entra y mira esto, dice, también está roto el anterior. Lo que pasa que como la rodilla se va para atrás, el cruzado anterior se pone laxo y no hay que confundirse, porque entonces va a terminar reparando los dos ligamentos que habiendo uno estaba sano. Aquí tenemos otro caso, otro ligamento cruzado posterior roto, pero ¿qué pasa? El anterior también estaba roto. ¿Cuál es el problema de esta cirugía? Bueno, el problema es el lugar a donde colocamos el túnel. Tenemos que entrar de enfrente, la parte anterior, pasar por la tibia hasta este punto. Esta guía la pasamos por el frente, es una guía especial, no es la del cruzado anterior, siempre es un compás. Pero es un compás que tiene un escudo aquí. ¿Por qué? Para detener el pin que vamos a pasar hacia atrás y luego la roca. ¿Y por qué tanto problema? Pues por esto. Este es el cruzado posterior anatómico y estos son los vasos. Si nos pasamos de aquí, nos metemos en problemas, porque vamos a darle a la arteria y me va a regañar mi mamá, se lo juro. Entonces, esta es ya la parte más posterior. Aquí estamos sacando la broca y este es el protector, la guía protectora. Esa es la broca y este es el pinertor. O sea, este es el túnel. Por aquí vamos a sacar el injerto y lo vamos a pasar hacia anterior. Luego nos venimos adelante. Este es el cóndilo femoral interno, a 7 ó 8 milímetros del borde donde está el cartílago. Ahí hacemos el túnel de donde vamos a traer. De atrás hacia adelante el injerto. De atrás. Empezamos al aresto. Aquí es donde viene, en este caso usamos un tie-lock porque estamos utilizando un injerto de semi-tendinoso. Pasamos al túnel femoral. Metemos el... Esto nos va a fijar a la pared posterior y luego eso nos va a servir para alar el injerto dentro del túnel. Esto, como ustedes ven, estamos usando torniquete, no se ve sangre. Pero este es a paredos, este tejido esponjoso, que al retirar el torniquete, esto va a sangrar y nos va a hacer que el injerto se integre y le va a proporcionar vitalidad. Entonces, venimos con un injerto de semi-tendinoso. Es más fácil pasar un semi-tendinoso que un hueso-tendón-hueso, porque este se desliza, porque es sencillamente un tendón. En cambio el hueso-tendón-hueso lleva un taco de hueso que es más difícil que de la vuelta. Ok. Y ahí lo tenemos. Ahí ya colocado. No voy a entrar en detalles de los túneles, la exposición de ellos, porque creo que no vendría al caso. Luego limpiamos y como ustedes pueden ver, no hay cruzado anterior. Le tuvimos que hacer el otro. Ahí cada quien escoge qué es lo que quiere, qué injerto quiere. En este caso utilizamos un hueso-tendón-hueso, porque ya habíamos utilizado jamás. Hueso-tendón-hueso, o hay un injerto que no lo utilizan, pero es maravilloso. Es el de cuadriceps. Es el de dos de cuadriceps. Es un injerto maravilloso, fuerte, largo, peludo. No, mentira. Es un injerto espectacular, súper resistente y que nos permite las dos, digamos, las dos facilidades de usarlo con taco de hueso o, en final, que es como un injerto maravilloso. La técnica In-Lay, sólo para mencionarla, así ponemos al paciente en el cubito lateral, entramos por atrás y ahí está todo. Ahí están todas las estructuras. Aquí está cómo lo ponemos. Se llama In-Lay porque hacemos una ventana en el hueso y ahí hundimos el taco y luego lo pasamos hacia adelante. La rehabilitación, igual, lo que hablábamos anteriormente, el caso que vimos de primero es el de Vladimir Díaz. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿verdad? O sea, que se lo haya llevado a Tailandia, ¿verdad? Sí, le metió un dolor al aire y el aliento, ¿verdad? ahí. Entonces, ¿verdad? Bueno, eso es que ya está. Bueno, pues sí, le metió la responsabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Bueno, yo voy a